le toca salir de la clase bueno creo que ahí ya estamos grabando listo muchachos pues hagamos esto les parece creo que voy necesito media horita para comentarles alguna cosa sobre todo para comentarles sobre lo del proyecto final donde quiero que lo hagan que de pronto tal vez tal vez va a tocar hacer estos proyectos finales de pronto vamos a hacer unos ejercicios que vamos a tener que hacerlos en Python si o de pronto unos problemas y tendrán que programar todo en Python si esa es como la idea mencionarles esa parte si esa parte de Python para que quede claro como les ha ido con esto para los que están aquí los nuevos digamos porque ya vimos que ya instalaron 1000 por 19 quiero saber como les ha ido con eso si lo han podido instalar o no han podido quieren instalarlo o no lo quieren instalar ¿hay alguna diferencia entre el 2018 y el 2019? pues si una ventana inteligente no pues mira hagamos algo vamos a hacer esto les voy a compartir a todos la instalación de Maple el instalador de Maple entonces voy a ir aquí esperen y conecto el internet ya es que está un poquito lento voy a quitar mi imagen para que no me gaste tanto recurso ya listo ustedes también en mi pantalla si cierto si profe entonces miren aquí hay una página muchachos vamos a ir aquí favoritos acá hay una página que es esta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? esta esta es la página bueno ahí está cargando voy a enviarles entonces les voy a compartir este video muchachos voy aquí a Gmail entonces para los que quieren instalar Maple y de pronto no han podido pero voy aquí a Midray que pena que esto está un poquito lento ¿dónde está Midray? esto entre más avanza la noche más lento se ponen los computadores ¿no? digo los el internet en la mañana es rapidísimo bueno entonces muchachos vamos aquí voy a ir aquí donde dice Mid Recording y aquí está álgebra lineal ya aquí tengo un video muchachos que grabé alguna vez creo que ya yo se los compartí a los que estaban en cálculo el semestre pasado conmigo digo en aplicaciones del cálculo se los voy a compartir acá para el que lo quiera instalar es una vaca copiemos los correos de todos control c control c control b creo que ya están todos les voy a dar el permiso desde Natalia Camacho si entonces ahí están todos les voy a dar el permiso de editor y aquí miren en el correo les voy a compartir esta página ¿vale? se las voy a dejar aquí entonces tienen que ver el video ahí les digo tienen que mirar muchachos esos computadores de 32 o 64 bits listo ¿dónde se mira eso? ustedes van aquí entran acá entran aquí donde dice acá en este equipo entran acá y le dan en propiedades ¿sí? entonces miren se abre una pantalla y esta pantalla acá dice bueno miren si es 64 bits o 32 bits si es 64 instalan el 64 si es 32 si es 32 ¿vale? y entonces se les va a ver yo les hice la clase pasada les exploramos ese programa ¿o no? no pero ¿no? bueno miren cuando ustedes lo instalen les queda así lo voy a abrir ese es el Maypole 2019 entonces este programa lo vamos a usar mucho acá digamos para revisar derivadas parciales de pronto para hacer algunas gráficas para de pronto gráficas en tres dimensiones porque este cálculo es de tres dimensiones entonces si es importante si es importante que lo admitir si es importante que lo descarguen entonces por ejemplo aquí vamos una derivada aquí pueden hasta revisar las integrales que le coloque por ejemplo aquí ponen la integral la integral de no sé inventémonos algo e a la x digamos por el seno de x ¿sí? enter entonces miren ahí está la integral ¿sí? además esto tiene una herramienta acá que se van a herramientas se van acá a tutoriales y se van a cálculo miren está cálculo de una variable multivariable que es el que vamos a ver acá vamos a ver secciones transversales vamos a ver derivada direccional gradientes polinomio de Taylor digamos que estos temas de aquí para acá los vamos a ver todos estos y bueno tiene aquí algo de cálculo vectorial pero estos temas no los vamos a ver pero aquí en cálculo de una variable por ejemplo nos sirve la parte de los métodos de integración por ejemplo ¿sí? entonces yo puedo poner esa integral ahí de esta forma pero también puedo irme aquí a los métodos de integración y colocar la integral cual era e a la x entonces e a la x se escribe así e x p en este o en cualquier programa por el seno de x ¿sí? y le doy iniciar aquí si quiero ponerla definida también le puedo poner acá ¿sí? para que revisen esas integrales entonces miren ahí lo estoy ejecutando esperemos a que aparezca en la pantalla ya aparece y le digo que me dé todos los pasos entonces pueden verificar si las integrales les quedan bien o les quedan mal pues la idea no es que bueno que me haga que me haga mi por entonces todos los ejercicios no la idea cual es que ustedes lo hagan a mano y miren que es lo que está pasando y luego lo coloquen ¿vale? ¿sí? esa es la idea entonces miren ahí hizo la integración la hizo por esta integral la cíclica ¿no? listo entonces tenemos eso ¿qué más tenemos muchachos? bueno aquí también pueden hacer derivadas si quieren bien acá la derivada digamos la derivada de x al cuadrado entonces aquí me ayudé la plantilla y le pongo x no x a la 3 a la 4 a ver borro aquí miren voy a borrar esto y borro también esto ¿sí? para los que de pronto no han visto este y le voy a ir y ya es 4x a la 3 ¿bien? alguien me estaba preguntando ¿no? que cuál era la diferencia de este con el 2018 es que miren esta tiene una ventana acá inteligente ¿sí te aparece esto en el 2018 o que instale el 2018? yo lo instale no no sale eso no sale eso porque esto ya aparece desde el 2019 adelante 2020 ya sale el 2020 entonces esto es una ventana inteligente que digamos yo tengo esa expresión y me dice bueno ¿qué quiere hacer con esa expresión? quiere resolverla quiere integrarla quiere ahora combinarla quiere simplificarla no sé factorizarla bueno es que no está factorizarla mirenla acá pero igual esto ya no acepta más factorización ¿no? entonces eso es lo chévere ¿qué otra cosa vamos a usar de esto muchachos de pronto más adelante? de pronto más adelante vamos a tener que ir buscando temas acá que vamos viendo yo voy a tratar de hacer eso digamos vemos gradiente entonces yo le pongo acá gradiente entonces miren aquí de pronto vamos a ver cositas que se hacen muy rápido acá digamos con el vector gradiente eh este es todo el código pero él tiene una animación gradient plot miren y acá debe haber algo no esto no era es esta pero esperen a ver si lo pueden encontrar ¿cuál era? algo interactivo no creo que no era acá bueno acá no puede buscar el tema muchachos digamos miren quiero ya el vector gradiente entonces yo me copio este código esto es lo que se llama la librería así es como se cargan aquí librerías si o sea si yo quiero hallar el vector de la identidad pues tengo primero cargar la librería de cálculo vectorial entonces ya una vez cargada esa librería entonces ya todo lo que esté aquí va a correr entonces miremos algo digamos esto esto es gradiente eso lo vamos a ver no se preocupen ahorita si entonces aquí estoy hallando el gradiente de esta función en un punto xd eso es lo que significa entonces yo le doy a enter miren y ya este no se preocupen por esto que esto es i y esto es j eso lo vamos a ver después si pero digamos que me hace el gradiente pero también tengo cositas ventanas aquí que animan cosas por ejemplo vamos aquí miremos algo cálculo multivariable gradientes miren es aquí entonces se me abre una ventana aquí interactiva miren en donde yo puedo poner aquí la función y en donde quiero hallar el gradiente yo le digo muéstrame y me aparece esto una animación entonces tal vez muchachos tendremos que echar mano de pronto hago estas animaciones de pronto o de pronto les hago un hijo que yo la miramos que es lo más rápido miren yo la doy cerrar y me queda acá en la hoja el maje y la puedo manipular si esa es la ventaja de tener mipol y sobre todo para este cálculo que este cálculo es un poquito denso en los cálculos y yo creo que si lo vamos a estar usando bastante entonces les recomiendo que lo instalen yo empecé usando este programa otra cosa si descargan la aplicación de mipol en su celular y ahora en aquí cuando lo instalen se lo quedan acá con una cuenta con un correo con el mismo correo que te instalen una aplicación así cuando ustedes le toman una foto un ejercicio ahí una aplicación lo suben y ya les aparece acá por ejemplo miren esas son fotos que yo he tomado yo le tomo la foto al ejercicio y la subo acá creo que no me aparece así aquí en mis archivos entonces miren esta fue una que tomé esta mañana entonces yo le doy aquí en ver si le tomé una foto yo escribí en una hoja x al cuadrado menos uno y le tomé una foto y miren todo lo que me hace con x al cuadrado menos uno si o sea muy parecido a Wolfram ya se están acercando a Wolfram y además aquí tengo el código muchachos que no es difícil miren el código es que para graficar es plot aquí se pone la función aquí se escoge el color aquí la transparencia y bueno es más si yo le quito todo esto yo le puedo quitar todo esto igual me va a correr si miren si no que queda sencillita todo lo demás era para efectos de que quedara bonita si es un código muy sencillo muy simple listo muchachos entonces yo creo que ya les hablé de Maple que otro les mencioné en la clase pasada voy a cerrar Maple no sé si me lo queda en el computador si no listo entonces Maple ya el otro que les decía era Wolfram matemática ese es un programa también igualito al de Maple que se instala sino que es muy complicado instalarlo yo no lo sé instalar el que lo quiera instalar escríbelo en correo al profe Rosenberg y de pronto les dice es este pero yo no sé realmente instalarlo pues traten de mirar videos si quieren otro profe trabaja Orlando por ejemplo trabajas con Maxi ¿hay algunos acá que hayan trabajado con Maxi? si pues bueno si trabajaste con Maxi yo creo que Maple lo vas a entender mucho mejor lo que pasa es que Maxi también es un software gratis es gratis es gratis pero pero es que es muy le faltan cositas uno sufre más ahí escribiendo y también para las cuando simplifica si o sea no uno sufre mucho porque ese no es software gratis y no es que Maxima estén aportando para que cada vez quede mejor en cambio en Maple todo el mundo está aportando para que el programa crezca cambio Maxima ya se quedó ahí si bueno el otro muchachos que le decía que instalaran era GeoGebra 2D y GeoGebra 3D si bueno pues realmente miren yo ustedes instalen GeoGebra Clásico 5 yo les comenté ya esto la clase pasada no no les comenté esto muchachos que instalaran GeoGebra no les dije cómo si bros pero al fin hablaste sobre el GeoGebra 3D ah bueno no pues miren entonces miren métanse la página de GeoGebra porque este también lo voy a usar muchísimo les estoy comentando todos los bueno los que ya han visto clases conmigo saben que yo me la paso me la paso navegando por todos los programas entonces prefiero ya hacer esto en las primeras clases van aquí miren les voy a pasar esta página y les recomiendo que descarguen el GeoGebra clásico 5 esto les sirve para todo y no necesitan descargar el 3D ni este ni nada esto es más bien para celular entonces miren aquí yo puedo ponerle gráficos en 3D si cuando lo abrí me aparecía acá que quiera hacer entonces yo le puse gráficos en 3D se los voy a pegar aquí en el chat entonces en esta página me instalan GeoGebra clásico 5 cuando lo instalan desaparece esto entonces ahí lo abrí y le puse gráficos en 3D entonces miren aquí yo puedo graficar cositas como esta digamos voy a graficar un elipsoide esto lo vamos a ver muchachos x al cuadrado más y al cuadrado digamos este elipsoide mirenlo ahí si este lo voy a usar también muchísimo si para los que de pronto no guardar para celular también es posible voy a dejar de compartir aquí voy a dejar de compartir aquí miren se los voy a mostrar desde mi celular vamos acá ahí está ahí está mi pantalla si entonces miren descargan se van aquí se van aquí a la app store muchachos y descargan y descargan GeoGebra si pero GeoGebra 3D si este yo ya lo tengo instalado yo le doy a abrir descargan esto y acá pueden hacer ejercicios rapiditos si bueno borremos esto eso es algo un ejercicio que seguramente estaba explicando pero aquí yo puedo hacer digamos a ver que hacemos acá escribamos z igual a x al cuadrado más y al cuadrado y ahí tengo mi entonces rápido tienen algo rápido en su celular otra cosa miren yo podría también hacer esto acá hay algo que se llama ER entonces lo mueven así como para detectar la imagen la superficie esperemos a que logre detectarla no la está detectando a ver a ver ah ya la detecto miren miren lo que voy a hacer miren queda fijo y yo llego y lo recorro si increíble o sea la imagen quedó yo estoy moviendo mi celular por todos lados para mirarlo o sea mi celular se vuelve como una cámara o sea esto quedó fijo fijo ahí en la superficie yo lo estoy recorriendo si entonces vuelvo aquí a 3D y ya que otra les recomiendo ya que estamos aquí en mi celular muchachos les recomiendo si quieren esta no es gratis se llama Wolfram de los mismos creadores de Wolfram matemática pues ellos quedaron su aplicación que es Wolfram esta aplicación les cuesta 9500 bueno como así va 11000 pesos y pero que es lo bueno bueno ustedes ponen la tarjeta de crédito bueno y usted puede colocar aquí cualquier cosa digamos Z igual esto tiene inteligencia artificial Z igual a X al cuadrado digamos más Y al cuadrado y le voy a dar Go y miren todo lo que no aparece eso fue lo que hice ahorita miren todo lo que es esto es inteligencia artificial hace esto me entrega curvas de niveles es un tema que vamos a ver esto que dice contour plot como gráfico de contorno eso lo vamos a ver en este curso acá les da una forma alternativa me dice las raíces me dice las propiedades de la función que su dominio está en R2 también vamos a ver lo mismo me dice que la función es par me hace las derivadas parciales esto es un tema que vamos a ver y si la compran les da el paso a paso si la compran les da el paso a paso miren ahí las hizo paso a paso las derivadas parciales y la respuesta si y aquí encojo oculto los pasos me hace derivadas implícitas bueno en fin si para los que ahorita están ligando nada hay problemas y no saben dos de las integrales simplemente les escribí integrate menos integral de a la x por el seno de x miren y se van aquí go no les estoy mostrando todo lo que existe en el mercado y miren si ustedes le dan aquí step by step pueden ver todos los pasos desintegral aunque me importan tenía eso programado ahí lo de los pasos pero de pronto teniendo otra ayuda tienen otra para mirar ahí está cargando lo que pasa es que miren si y ahí está todos los pasos si se hizo por partes si ahí dice integre por partes eh listo bueno esta ¿cuál fue la otra que les dije? la otra que también no pueden dejarme descargar es singular también parece bueno eh ¿cuál fue? ¿sí? 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 qué pena es que yo estoy intentando descargar el geogebra pero no me aparece me aparece geogebra calculadora 3D y geogebra aumenta real hay dos geogebras tú pones geogebra está el geogebra normal el geogebra normalito de 2D que es este geogebra calculadora gráfica este es el si quieres trabajar en dos dimensiones nomás ¿sí? pero si tú quieres trabajar en tres tienes que poner aquí geogebra 3D y ahora es geogebra calculadora 3D ¿sí? ¿se llama geogebra calculadora 3D? sí ese es el nombre real que pienso sí pero ah geogebra calculadora 3D 3D sí ah listo gracias ¿listo? vale el otro entonces es simbola 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 entonces digamos miren nosotros vamos a ver esto muchachos estas inequaciones las vamos a ver acá y las vamos a ver bastante entonces digamos yo aquí puedo poner una inequación y él me dice bueno tengo que aguantarme la publicidad por no comprarla pero es que eso sí es muy caro digamos miren aquí me muestra cuál es la región de esa desigualdad ese va a ser un tema también que vamos a ver ¿vale? entonces pueden graficar acá la región y verificarla rápidamente otro muchacho que les recomiendo es Matwe Matwe ahí no miren lo escribí mal bueno es así yo ya lo tengo le doy aquí a abrir Matwe este celular solo tiene aplicaciones entonces miren esto también es inteligencia artificial yo le puedo poner aquí Z igual a X al cuadrado más ahí no era lo puse donde no era más está lloviendo durísimo por acá más Y al cuadrado y le doy aquí y él me dice bueno usted que quiere hacer con esto quiere resolver para X resolver para Y resolver para Z quiere la derivada respecto a Y la derivada respecto a Z todas las derivadas aquí empiezan derivadas parciales bueno me hace un montón de preguntas todas las preguntas que podría hacer un estudiante acerca de eso yo le digo no yo quiero verificar a ver que me dice que me muestra entonces miren me muestra aquí ah me lo mostró en dos pero me dijo que es una parábola bueno me lo hizo no me lo hizo en tres dimensiones me lo hizo en una dimensión uy ahí se están fallando pero miren que no solamente sirve muchachos aquí lo estoy usando en álgebra lineal pero uno lo puede poner en distintos modos en cálculo será que en cálculo si lo hace pero en que pena quiero salir de la duda X al cuadrado más Y al cuadrado vamos a ver si en modo cálculo de punto ah no en modo cálculo hace derivadas miren ahí es una derivada implícita bueno miren también lo pueden poner en modo química para química entonces no sé coloquemos acá H2O H2 bueno este H2O que es entonces bueno que quiere el porcentaje de masa balancear hallar número de oxidación bueno ya no sé nada de esto bueno coloquemos este que no tengo ni idea hallar densidad en condiciones normales de presión y temperatura miren miren la densidad está chévere qué otra aplicación les puedo mostrar muchachos bueno la otra que ustedes usan es por allá fotomap pero yo ni siquiera la tengo instalada porque eso me parece muy mal y la otra que les decía muchachos es que descargaran la de maple miren la de maple maple calculador si ustedes ya tienen maple en su computador abrí tienen maple en su computador entonces ustedes pueden una opción o escribir aquí o escribir aquí si digamos escribir z z igual a no sé bueno escribir ahí o pues pueden usarlo como usan fotomap x al cuadrado más y al cuadrado pusémoslo así a ver que pasa entonces voy a poner aquí mi cámara listo creo que ya me lo entendió y miren lo que hace el gráfico es un gráfico irregular pero pero que no le podemos pedir a la idea me gusta más el de gegebra pero listo entonces voy a dejar de compartir ya vuelvo aquí ¿qué tal muchachos? ¿si les gustó el recorrido? sí, pero bien espero que les sea de utilidad muchachos espero que les ayude muchísimo porque voy a estar usando también mucho espero que conecto aquí mi tableta para continuar escribiendo las unas cosas para geogedra para el computador geogedra ¿y cuál era la otra aplicación? ¿para qué? disculpa para el computador geogedra geogedra clásico 5 o sea entras a la página de geogedra ah bueno listo ¿se lo hace? sí solo dices que ese ya tiene todos ese tiene geogedra 3D y todo lo voy a volver a abrir mira cuando tú lo abres tú le especificas ahí está cargando pero cuando él abre tú le especificas que quieres trabajar mira tienes que estar pendiente de esa ventana de no irla a cerrar y tú le dices mira yo quiero trabajar en tres dimensiones por ejemplo aquí vamos a trabajar en muchas empresas entre selecciones tres dimensiones se demora un poquito pero ya te cargan las tres dimensiones entonces es como si tuvieras geogedra 3D acá ok sí más y al cuadro listo ahí está bien o sea aquí con ese geogedra ¿no es necesario estelar el MAPLE o si es necesario estelar el MAPLE lo que pasa es que geogedra te sirve para gráficos es poderoso en gráficos pero carece de cálculos o sea digamos que todo se complementa ¿no? ¿sí? todo se complementa o sea yo digo que MAPLE no es muy bueno para los gráficos pero más o menos me ayudan con los gráficos pero geogedra sí es el mejor geogedra es el mejor de todos los programas que hay para gráficos nadie es igual a geogedra listo y eso pues es bueno saberlo porque de pronto tienen que hacer gráficas en el proyecto ¿no? de pronto el proyecto final toca hacer gráficas o cosas así bueno yo quería mostrarles también algo importante muchachos pues más que todo los quiero como animar a lo siguiente pues hay algo hay un grupo investigacional que pertenezco que estamos trabajando pues que estamos tratando de estudiar un tema muy chévere que se llama el tema de la que se llama el tema de la inteligencia artificial ¿alguno lo has escuchado? sí señor sí ¿qué has escuchado? lo que escuché de la inteligencia artificial es que ahorita es un desarrollador de programación en el que ellos van aprendiendo por sí mismos de las cosas que o sea como que se retroalimentan así como una persona la inteligencia artificial es un campo de la computación que está que está apuntándole a que las computadoras sí realicen sí puedan realizar cosas que hacen los humanos sí realizar actividades que para los humanos son fáciles pero programarlas son muy complicadas entonces son actividades que hacen los humanos como como razonar bueno algunos bueno algunos son difíciles también razonar digamos ¿qué otra? como reconocer imágenes reconocer clasificar nosotros clasificamos las cosas a veces clasificar bueno en fin son cosas que que se quieren que hagan los computadores conducir por ejemplo conducir es muy fácil para un humano pero ¿será que una máquina puede conducir? entonces son como esas actividades que normalmente eran específicas para los humanos pero pero que ahora se está queriendo implementar en las máquinas entonces eso digamos es el campo de la inteligencia artificial dentro del campo de la inteligencia artificial hay hay un campo aquí que entra muy importante que yo no sé los que vieron con Rosener no sé si les ha comentado hay algo aquí que se llama el machine el machine learning ¿sí? y aquí es donde viene aquí es donde viene las matemáticas ¿qué es el machine learning? el machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial que se encarga de estudiar todos los algoritmos ¿sí? todos los algoritmos con los que aprenden las máquinas son los algoritmos de aprendizaje de aprendizaje de las máquinas ¿sí? entonces esos algoritmos están ligados a una a métodos estadísticos aquí entra también la estadística esos son métodos estadísticos también ¿sí? estadísticos entonces aquí entran los matemáticos pero entonces miren hay una cosa chévere acá y es que este campo del machine learning se está se está desarrollando en tres cosas importantes hay una aquí control z una aquí y otra ¿sí? entonces ¿qué tenemos muchachos? entonces tenemos por un lado tenemos la inteligencia artificial ¿no? ustedes uno pensaría que este concepto de inteligencia artificial pues hasta ahora se está viendo ¿no? que hasta ahora están hablando de inteligencia artificial pero realmente no es desde ahí ustedes se acuerdan ¿vieron una película Código Enigma? ¿algunos se vieron esta película Código Enigma? no lo vi pues la película Código Enigma habla de 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 la máquina de Turing eso pues desde ahí empieza la inteligencia artificial la idea de Turing era o sea él fue el precursor bueno el padre de la computación él fue el primero que se le ocurrió pensar en que si de pronto podía inventar el computador o sea una máquina que pensara que pensara como los humanos ¿sí? entonces la primera máquina que él inventó fue una máquina que se llama Enigma que era una máquina que descifraba los mensajes que se mandaban los nazis en la segunda guerra mundial se dice que gracias a la máquina de él se pudo acortar la segunda guerra mundial en dos años ¿sí? o sea el man era un reduro ¿sí? pues fue el que primero fue el de la idea de la construcción del computador entonces ¿qué pasó con él? lo que pasa es que en esa época el que era ser gay era ¿era qué? era un delito entonces creo que por eso se terminó suicidado pero pero fue un genio un genio realmente entonces desde ahí empieza él inventó una cosa que se llama se me olvidó se me olvidó el nombre el test de Turing el test de Turing es un test test de Turing el test de Turing es un test que ponen a una persona y a una máquina y si la persona no se da cuenta si la persona no se llega a dar cuenta ¿sí? que es una persona o identificar entre una persona o una máquina entonces ¿entonces qué? entonces estamos hablando de inteligencia artificial es una forma de es un test para saber si estamos hablando de inteligencia artificial o no se los recomiendo pero bueno entonces no me quiero alejar quiero seguir acá entonces ¿qué han hecho en inteligencia artificial? entonces empezó con eso empezó con la con la historia del computador luego ya ahorita ahí ¿ustedes se acuerdan de Deep Blue de la computadora Deep Blue que le ganó a Gary Gasparo? Deep Blue ¿la jerezista? esto esta es una computadora esta fue luego siguió esta computadora Deep Blue ya Deep Blue versus Gary Gasparo entonces esta computadora la programaron para jugar a jerez la memoria que ya tenía para esa época es lo comparado es la misma comparación con la memoria que se gasta en enviar hoy un tweet ¿sí? en Twitter enviar un tweet esa era la memoria que tenía la computadora para esa época pues esa computadora le ganó a Gary Gasparo que era el campeón mejor dicho de ajedrez de la época ¿sí? ahora ya la cosa cambió ahora ya se usa inteligencia artificial ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué estas aplicaciones funcionan? porque detrás de eso está la inteligencia artificial ¿sí? ya ellos saben la pregunta que usted les va a hacer dependiendo de lo que coloquen ya saben las preguntas que hacen los profesores entonces este Machine Learning se divide en varios tipos de algoritmos hay algoritmos que se llaman algoritmos algoritmos supervisados acá tenemos algoritmos algoritmos no supervisados ¿sí? y acá viene una parte muy chévere del Machine Learning que se llama el Deep el Deep Learning ¿sí? este Deep Learning entonces aquí es donde está lo que se llaman las redes las redes neuronales o sea esta es una esta es tal vez la parte más importante que tiene el Machine Learning porque es cómo las máquinas están aprendiendo ellas por sí solas entonces ¿qué son los algoritmos supervisados? por ahora solo yo yo por ahora solo voy aquí estudiando solo esta parte entonces ¿qué son los algoritmos supervisados? aquí hay algoritmos de clasificación y hay algoritmos acá de de regresión ¿sí? y acá algoritmos de de clasificación y regresión y acá tenemos algo que se llama este por este lado y acá tenemos algo que se llama eh Clustering ¿sí? entonces ¿qué es lo que está pasando acá? ¿cómo hacía algoritmos de clasificación? entonces por ejemplo lo siguiente muchachos yo ya tengo digamos para para estos que están acá es necesario entrenar la máquina o sea para esto es necesario tener datos de entrenamiento unos datos para entrenar la máquina datos de entrenamiento ¿sí? de entrenamiento entonces yo cojo yo cojo mi algoritmo y lo entreno le coloco digamos yo digamos estoy estudiando el cáncer entonces entonces alguien alguien tiene un micrófono le digamos alguien tiene alguien tiene por ejemplo por ejemplo digamos una tabla con las características de con las características digamos de los tumores de un tumor del cáncer ¿sí? entonces digamos yo cojo los tumores y les mido el alto el ancho la textura todo le mido un tumor ¿sí? y entonces yo ya sé si los tumores también son benignos o malignos ¿listo? entonces yo cojo y entro en un programa con todo eso entonces cuando llegue una persona cojo el tumor y le tomo todas esas características las meto en el programa y él me dice si posiblemente sea benigno o maligno ¿sí? porque él ya se entrenó hizo una clasificación ya sabe hacer una clasificación ¿sí? y regresiones por ejemplo lo que ocurre ahorita con el coronavirus yo le meto todos los datos del coronavirus que hay desde cuando empezó y él me dice digamos cuántas personas se van a contagiar mañana o cuántos se van a recuperar mañana ¿sí? clustering es por ejemplo yo aquí no necesito entrenar el entrenar el sistema yo simplemente subo los datos subo los datos y espero que él encuentre conclusiones al respecto o sea aquí si tengo un objetivo en ese si tengo un objetivo en el supervisado pero en el no supervisado no hay objetivo la máquina me entrega hace los agrupamientos ¿sí? entonces ¿esto para qué se está usando? o sea la máquina digamos aquí están todos los datos y ella me hace como agrupitos ¿sí? ¿esto para qué se está usando muchachos? esto se está usando esto se está usando por ejemplo en supermercados ya se sabe que es lo que normalmente compra la gente con otros con otras cosas entonces lo que hacen es que lo que están haciendo es que digamos si saben que la persona lleva la leche y lleva el pan juntos casi siempre entonces cogen la leche y el pan y las dejan separadas de tal forma que la persona tenga que recorrer todo el todo el supermercado y se antoje de comprar más cosas ¿sí? por ejemplo esas cosas ¿bien? entonces eso lo hacen con algoritmos no supervisados y las redes neuronales esto es lo mejor de todo y no se sabe por qué funciona esto matemáticamente están simulando las neuronas de nuestro cerebro entonces hacen aquí unas hacen una arquitectura de neuronas todos estos son neuronas entonces aquí digamos aquí le ponen un perro aquí ponen un gato y bueno y un delfín bueno no sé entonces acá tienen una función de activación entonces esta neurona activa esta bueno esta neurona se conecta con esto esto con esto bueno tienen así cosas de activación para el que quiera leer y profundizar más al respecto bueno tienen así cosas así entonces ¿qué es lo que pasa? cogen y entrenan el modelo el modelo le muestran aquí un gato entonces él viene y se activa le muestra la imagen del gato y acá hay ciertas neuronas todo esto se activa entonces al último dice gato entonces uno le dice no eso no es un gato entonces llega y se devuelve y dice ah listo ya aprendí que ese no es un gato y así entonces es un proceso de ir de que va hacia allá y se regresa ¿sí? y estas son funciones funciones que activan esto y esto tiene que ver con derivadas parciales con este tema sobre todo de cálculo vectorial ahí acá entonces ya después de que el sistema recibió muchísimos datos entonces cuando a él le ponen aquí un gato él dice ah sí ese es un gato ¿sí? y no se equivoca eso también lo están haciendo para tomar digamos tienen radiografías de los pulmones ¿sí? y ya saben que esas radiografías son por ejemplo de no sé tuberculosis una son de cáncer de pulmón otras son de bueno todas las enfermedades que hay en los pulmones entonces cogen y alimentan estas redes neuronales con todas las imágenes que tienen de enfermedades de los pulmones entonces cuando ponen aquí una radiografía de un pulmón ya le dice bueno con un 95% de probabilidad puede tener cáncer con un 30% puede ser esto con un 20% puede ser esto ¿sí? matemáticamente es un misterio la persona que logre explicar matemáticamente por qué está funcionando esto sería el siguiente premio Nobel mejor dicho ¿sí? no se sabe por qué pero funciona muy bien con la matemática que tiene o sea ¿de dónde se le da esta idea de imitar una neurona mal y funciona? funciona perfectamente bueno entonces ustedes dirán no pero este profesor lo contrataron para dictar cálculo vectorial y el mal está dictando su inteligencia artificial bueno ustedes saben cuál es el lenguaje de programación que se usa para hacer de todos estos programas ¿alguien sabe? ¿cuál es el lenguaje de programación? profe Rosenberg me había contado que se verá con R y Big Data unas manos de palabras que no tengo ahora acá en el cuaderno bueno el lenguaje que se usa para esto es Python ¿sí? y Python no es un lenguaje que haya salido de la nada hasta ahorita él ya había estado mucho tiempo por ahí Python había estado por ahí miren miren lo nuevo miren las proyecciones las proyecciones que haya hacia el futuro de los lenguajes de programación para que se lleven una idea muchachos de qué es lo que deben estudiar yo yo más o menos les estoy diciendo aquí cuál va a ser cuál es el futuro de la industria mejor dicho para que ustedes como ingenieros se vayan como preocupando y pellizcando qué es lo que en dónde deberían digamos gastar sus energías entonces esta es la proyección que hay de los lenguajes de programación ¿sí? miren dónde quedó C C más más miren dónde quedó PHP miren dónde quedó C miren dónde quedó JavaScript Java y miren dónde va Python y Python ha venido así subiendo subiendo ahí se hace matemática casi todos los programas de matemática tienen por debajo Python y ya miren Python dónde está porque lo están usando para todo el tema de inteligencia artificial todo esto Madwey Symbolab Wolfram todo esto esto es inteligencia artificial a Wolfram yo no solamente necesito hacerle yo a Wolfram no solamente le hago preguntas de matemática yo a Wolfram no solamente le hago preguntas de matemática yo le yo le puedo decir a Wolfram digamos le puedo preguntar esto ¿quién es Albert Einstein? y Wolfram me dice este Wolfram es soporte ustedes conocen esa aplicación que se llama Visby o Siri que ustedes usan en el iPhone y ustedes le dicen hi Visby ¿quién es Albert Einstein? ¿sí? esperen a ver si mi celular puede hacerlo hi Visby hi Visby no no sirve es que lo tengo usándolo acá como entonces miren yo le digo que es Albert Einstein en el Wolfram y es lo mismo que usa de soporte Siri Siri y también lo usa Siri y Visby Visby para Android para Android ¿sí? para Samsung y Siri para iPhone si le han preguntado algo a Siri muchachos o no los que tienen iPhone creo que estoy hablando ¿sí? 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 Sí, profe ah, bueno traten pero hay cosas que no que no responden sí, eso está pero eso se está mejorando no, de aquí a unos años eso va a estar perfecto porque eso está avanzando mucho ¿crees que lo que en el momento en el momento creo que la mejor es Alexa la de Amazon ah, sí es que Amazon bueno, ya que estás hablando de eso Amazon Amazon va a ser un duro en lo que es inteligencia artificial Amazon está diciendo que que ellos construyen estas redes neuronales que simplemente lo que tiene que hacer el que simplemente lo que tiene que hacer la empresa es darle a ellos los datos y ellos le construyen las redes neuronales y le entregan a usted los resultados ¿sí? por ejemplo yo tengo una empresa de algo yo simplemente tengo que llamar a Amazon y me va a cobrar por segundo que utilice la red neuronal por segundo yo uso la red neuronal y ya y ellos me cobran y yo saco toda la información que yo quiero pero tengo que tener pues obviamente tengo que tener muchísimos datos muchos datos entonces eso es lo que lo que va a hacer Amazon Amazon por ejemplo ya sacó las tiendas Amazon Amazon Go tiendas son tiendas en donde llega la gente coge el producto miren acá la gente llega todo el supermercado tiene reconocimiento de imágenes esto lo hacen ellos para demostrar que son unos duros en la inteligencia artificial entonces esperen que ese anuncio ya Amazon Go Go entonces miren la persona entra a la tienda coge el producto bueno obviamente antes de entrar a la tienda miren lo que hizo miren lo devolvemos bueno está ahí no entra a la tienda no pero entra a la tienda él tiene su celular pone el celular miren entran a la tienda en toda la tienda él tiene reconocimiento de imágenes todo el tiempo lo están reconociendo bueno adelantémoslo él llega coge el producto si lo que quiera este man habla mucho bueno se sale y ya su factura le llega a su celular puede salir normal o sea coge todo lo que él quiera normal y ya bueno es que este era el video me atrasé miren llega coge todo lo de hecho ahí y pueden salir como Pedro por su casa y ya les llega la factura al celular entonces esto aquí vienen problemas éticos problemas como bueno entonces la gente se va a quedar sin trabajo ya no necesitan cabajeros miren ya le llega su factura ya lo está haciendo Amazon y si ya lo está haciendo Amazon no se les haga raro que esto se vuelva popular de aquí a unos 5 años entren a carulla o entren al éxito y ya sea así entonces todo eso está detrás de esto muchachos todo todo matemáticas y Python ¿sí? bueno entonces bueno ustedes dirán bueno por este tema ¿por qué no nos están hablando de Python de esta vaina? la universidad no lo está contratando para esto pero miren esto en Python nos hemos dado cuenta que Python sirve también como un cast ¿sí? o sea Python es multipropósito ¿sí? yo les dije que Python o sea cast quiere decir que hace lo mismo que hacen estas aplicaciones hace lo mismo de Maple hace lo mismo de Wolfram bueno hace las mismas gráficas de GeoGebra todo esto de MatchWave de SymbolApp todo eso lo tiene Python incorporado ¿sí? Python es un cast en Python se puede hacer programación orientada a objetos para los que han visto digamos Visual Basic en Python también se puede hacer diseño para esto también tiene diseño de páginas web por ejemplo y en Python también se puede hacer Matching Learning para esto es donde más lo usan ¿sí? Matching Learning entonces ¿qué quiero hacer yo? quiero que en este curso el proyecto final pues sea de pronto hacerlo en Python usando un cast ¿vale? y ustedes dirán bueno pero pues pero primero díganos ¿dónde vamos a correr Python? porque usted ya no hablamos de Python y es donde lo vamos a correr pues miren esto es lo más chévere de todo Python nosotros empezamos primero a correr con Rosenberg no sé si los que están aquí se han dado cuenta ¿no? empezamos primero con Kei ¿en dónde? Cocalco ¿no? Anakei en Anaconda ¿no? y en Anaconda teníamos que abrir una que se llamaba ¿qué? Jupiter Jupiter ¿cierto? y la instalación nos demoraba me demoraba explicándole la instalación como dos días porque nada que no lo pude que el profe se me dañó el computador que no hay y lo otro después nos dimos cuenta que había una para el computador más fácil de instalar que se llamaba miren aquí la tengo esta se llama Visual Studio Code esta entonces aquí está Visual entonces Visual Visual Studio Code pero ahora nos dimos cuenta que hay otra más chévere que es correlos de su drag desde su drag desde su drag miren Google va a dominar el mundo hay algo que se llama Google Colabora Colaboratorio y aquí les voy a explicar entonces qué vamos a hacer entonces en Google Colaboratorio muchachos ¿sí? en Google Colaboratorio ustedes pueden hacer lo que se llama ustedes tienen lo que se llama un notebook de Python un notebook de Python entonces ¿qué es un notebook de Python? un notebook de Python es como su nombre lo dice un cuaderno un cuaderno en donde usted puede escribir texto y también puede escribir ¿qué? código de Python ¿sí? entonces miremos ¿cómo se hace eso? entonces miren cómo lo van a hacer es sencillito simplemente tienen que pararse aquí en su en su drive miren se van acá buscan su drive espero lo hagan más tardecito con tiempo se paran aquí en su drive y luego van aquí donde dice bueno van aquí donde dice nuevo tienen que caer un poquito lo hizo aquí donde dice nuevo aquí donde dice nuevo se van donde dice más y acá le dicen conectar con más aplicaciones ¿sí? y instalan esta aplicación de Google colaboratoria bueno yo ya la tengo instalada por eso me parece instalada la instalan y inmediatamente les va a generar miren una carpeta así amarilla que se llama collab notebooks pues ahí van a quedar los notebooks de colaboratorio entonces luego ya se pueden ir aquí digamos y crear ya en esta carpeta les va a quedar guardado todo lo que hayan todos los notebooks que hayan entonces ustedes se van aquí a nuevo y le ponen más por ejemplo y abren ya un Google colaboratorio y miren la pantalla miren lo sencillo entonces esa excusa de que ay profe descarga una conda y se me tiró el computador que no puedo descargar una conda que no no puedo entregar el trabajo pues esa excusa ya quedó en el pasado porque aquí tienen todo para hacerme un código de este entonces miren les voy a invitar a que vean este video para que vean que es Google colaboratorio tres minutos para que vean este video muchachos y para que empiecen a explorar cositas porque pues ahí tienen que hacer ahí es donde vamos a hacer el proyecto final porque los cálculos en últimas van a quedar los cálculos en últimas no me van a importar lo que me importa es como analizan ustedes las cosas eso es realmente lo que me interesa en este cálculo entonces pueden muchachos colocarlo aquí les recomiendo que le pongan subtítulos en español bueno el que entienda inglés te lo deje en inglés o le pone español y se los voy a compartir por acá se los voy a pegar y ya hablamos acerca de esto me comentan que tal les parece se los voy a pegar acá veanlo tres minuticos para ver alors head o a a a a a a a Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? ¿Alguien nos quiere comentar? ¿Te entendió? ¿Qué entendieron, muchachos? Profe, eso es casi como un documento, látex. Sí, se usa látex para la escritura de texto. Hay que saber látex para escribir las ecuaciones. Un poquito parece sencilla, no te preocupes. Pero, ¿puedo escribir qué? En últimas, ¿qué vimos ahí? Que se puede escribir texto, ¿cierto? Sí, puedo escribir texto o puedo escribir, digamos, un caso hipotético, ¿no? Algo así. Bueno, miren, voy a escribir aquí proyecto. Proyecto final de cálculo de análisis vectorial. Algo hipotético. Análisis vectorial. Entonces, si yo quiero que esto me aparezca en cursiva, pues le pongo simplemente dos asteriscos a cada lado, ¿sí? Esas son cositas para el texto, me parece en cursiva. O sea, si quiero que me aparezca en negrita, entonces le pongo doble asterisco a los lados. Y si quiero que quede como un encabezado, le pongo el signo, la almohadilla, ¿no? El signo numeral. Y ya, le doy chica enter, ya. Digamos, acá le puedo poner, no sé, puedo agregarle más texto. Entonces, acá podemos incluir más texto, ¿sí? Dos puntos. Entonces, yo puedo poner esta numerales, puedo poner uno. Cálculo dos derivadas. Bueno, en fin. Bien, tan pronto, tan pronto pongo los números. Bueno, lo que pasa es que aquí tengo que dejar un espacio. Creo que ya les entiendo automáticamente. No, entonces tengo que, ya entendí, tengo que dejar aquí un espacio. Un espacio acá, ya. Entonces, miren, uno cálculo dos derivadas. Puedo hacer, ya de una me pone la sangría. Sí, entonces, escribir texto es muy cómodo. Entonces, yo le puedo poner aquí, no sé, con signos, dobles signos pesos. Si quieres entrar en una ecuación, ¿sí? Entonces, digamos que quiero factorizar X, quiero escribir X al cuadrado más 1. ¿Sí? X al cuadrado, 30 al cuadrado se pone así, con este cosito. X al cuadrado más 1. Ahí está, miren. Ahí escribimos el latino. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la parte de código qué? Bueno, para la parte de código se los voy a dejar aquí anotados. Yo les dije que esto servía como, que Python también servía como un CAS, ¿no? Que Python servía como un podcast. Entonces, para trabajar CAS en Python, o sea, un sistema algebraico de computador, pues hay varias librerías. Una librería es la librería sin Python. La librería sin Python. Y la otra librería que hay es la librería non-Pay, para álgebra lineal. Para hacer todo lo de álgebra lineal. Para Machine Learning y todo esto, también hay una librería. Por ejemplo, la librería para Machine Learning se llama Skyler. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿y ahora cómo yo aprendo de esto? Esto debe ser más cóbido. Bueno, muchachos, eso es muy fácil. Ustedes se van acá y ponen Simpy. Bueno, Simpy. Yo le digo es que es Simpy, pero se pronuncia Simpa. Ustedes ponen acá Simpy y ya tienen toda la documentación. Miren, se las voy a compartir. Se las voy a dejar aquí en el chat. Por aquí, se las voy a pegar aquí. ¿Sí? Entonces, digamos, no sé. Ustedes aquí empiezan un tutorial, digamos, aquí. Y eso es todo lo que hace esta librería Simpy. Entonces, ¿cómo la, cómo, para usarla, qué debo hacer? Si vieron que en Maple yo tenía que llamarla una librería, pues acá también se tiene que hacer lo mismo. Pero se pone así, from, desde Simpy, import, importe método. Este asterisco significa importe método. O sea, todo esto, todo lo que se puede hacer, todo esto lo acabo de importar aquí con un solo código. ¿Sí? Con este código. ¿Sí? Entonces, digamos, ustedes quieren hacer un integral. Entonces, primero hay que definir el símbolo. Entonces, voy a usar la X, ¿no? Entonces, yo le digo que voy a definir la X como el símbolo. Entonces, miren, yo digo que X es símbolo. Para la X voy a usar este símbolo, la X. Pues yo podría decir que para la X voy a usar la Z, pero uno no hace eso porque se confunde, ¿no? Entonces, para X voy a usar el símbolo X, porque como esto es una librería simbólica, por eso se llama Simpy, porque esto es todo simbólico. Entonces, tengo que decir que la X va a tener el símbolo X. Eso es lo que yo creo que es así. Esto, digamos, que es como lo complicado aquí. Hacer esto. Pero ya, ustedes simplemente tienen que siempre poner esto. Entonces, digamos, voy a poner más código acá. Voy a poner esta expresión, por ejemplo. O bueno, vamos a... Supongamos que no tengo esa expresión. Cambiamos esta expresión y coloquémosla acá un menos. Entonces, yo quiero factorizar esta expresión. Entonces, yo simplemente pongo factor, ¿sí? Ya me aparece la ayuda. Tan pronto yo corra esto, ya toda la ayuda que hay aquí se me carga. Entonces, yo es con solo poner factor, ya él me ayuda. Ah, usted quiere factorizar. Entonces, le ayuda con factor. Y usted dice, sí, yo quiero factorizar X elevado al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y miren, le doy compilar. Y miren lo que me aparece. Que es X menos 1 por X más 1. Pero ustedes dirán, no, pero eso está como muy feo. Pues tranquilo, porque Simpi tiene una función. Se abre una función de impresión. Que le imprima tipo late. Entonces, simplemente poniendo in it, print, writing. Y cierra aquí, abre paréntesis, cierra paréntesis, corre acá. Y luego corre acá, miren. Ya me aparece la expresión más bonita tipo late. X menos 1 por X más 1. ¿Sí? Y así puede hacer muchas cosas. Digamos, yo puedo simplificar, hacer una integral. Miremos cómo se hace. No sé cómo hacer una integral. Entonces, yo voy por acá. Ah, integrales. Ya que tienen que hacer lo de las integrales. Entonces, miren cómo se pone. Me llevo, bueno, aquí hay una ventana inteligente. Cuando yo presiono acá, ustedes pueden copiar aquí para que les quede más cómodo. Y lo pegan acá. Que me pego aquí. No lo copié bien, perdónenme. Entonces, yo digamos, me copio esto. Entonces, miren. Ah, espera. Ya sé cuál es el problema. El problema es que esta está en el traductor ya. Entonces, miren. Con solo poner integrate. ¿Sí? Me la voy a llevar acá. Lo pego acá. Entonces, integrate. Y aquí pongo la función. Y respecto a qué variable voy a integrar. ¿Sí? Porque uno puede integrar respecto a otra variable. Entonces, miren. Integral de coseno es... ¿Sí? ¿Qué otra integral? Pues tienen por ahí. Yo les puse artes. Integrate. Bueno. ¿Cuál hacemos? E a la X, ¿cierto? E X P. Miren. E a la X por el seno de X. Pero quiero integrar esto respecto a X. Y ya me... Le doy compilar. Y ya me aparece la integral. Rápidamente. ¿Qué pueden hacer ustedes? Después de que terminen su proyecto y todo. Nos queda muy sencillo revisarlos. Porque ustedes le dan compartir acá. Por ejemplo, le dan aquí compartir. Y aquí me lo envían. Si quieren les comparto esto. ¿Les parece? Entonces, miren. Les voy a compartir esto. Para que les quede ahí. Para que puedan hacer, digamos. Verificar el taller de derivadas integrales. Entonces, se los voy a dejar acá. Los pongo aquí como editores. Y listo. Ya tienen. Obviamente tienen que instalar la aplicación. Si no, no lo pueden ver, ¿no? Y compartir. Y ya lo tienen en su correo. ¿Sí? Todo lo que yo haga acá ya les queda guardado. Ya lo tienen ustedes también. ¿Qué tal les parece, muchachos? Quiero... Quiero recibir opiniones. ¿Qué les parece? Trabajar... Profe, pues yo lo veo bastante interesante. Solo que, pues, nos tocaría aprender. Pero, pues, no está mal. Pero es que está fácil. Por ejemplo, ¿qué más les puse en el taller? Derivadas. Entonces, miren. Aquí, si subimos. Aquí, miren cómo se hace la derivada. Se pone div. Es una abogada. ¿Sí? Entonces, pongo acá div. Aquí. Miren, muchachos. Aquí quiero mostrarles que no es nada complicado. Div, la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Pues, menos seno. Ya pueden hacer el taller. Con estos dos comandos, ya pueden hacer el taller de derivadas y integrales. ¿Sí? ¿Qué más les puse a ver? Ah, que las expresiones también se pueden simplificar, ¿no? Bueno. Digamos código acá. Yo quiero simplificar una expresión. Entonces, pongo simplify. Miren. ¿Y qué queremos simplificar? Digamos que queremos simplificar x al cuadrado más 5x, 5 por x elevado. Elevado se hace con los dos asteriscos. Más 5x al cuadrado más 3 por x. Más 2, más 5. ¿Y ese programa guarda las variables? Sí, también, claro. Sí, él está guardando las variables. Acá, por ejemplo, mira. Llamemos a todo esto la variable, llamemos a esto el polinomio p. ¿Sí? El polinomio p. Entonces, yo le voy a compilar. Y le voy a decir que me interesa. Bueno, creo que ya lo hace por defecto. Él ya lo simplifica, mira. Cogió el x al cuadrado más 5x al cuadrado. Y dio 6x al cuadrado. ¿Sí? Y cogió este 2 más 5 lo sumó y dio 7. Y él ya guardó en t, guardó este valor, claro. ¿Sí? Y yo le puedo decir, miren. Yo le puedo decir que me derive div, que me derive p, coma, respecto a x. Y le doy enter. Ya, miren, la derivada de t respecto a x es 2x más 3. ¿Qué necesitan solamente? Pues estos tres líneas de código. Esta para llamar simpi, esta para que imprime bonito, y esta por si tengo para definir la variable. Bueno, de pronto ustedes dicen, no, pero yo quiero definir más variables, x y y. Entonces aquí le ponen x, y. Entonces la x va a tomar el valor de esta x. Y la y va a tomar el símbolo. Digo, la x toma el símbolo de esta x. Y esta y toma el símbolo de esta y. Entonces podemos hacer derivadas parciales. Ah, bueno. Como ya tengo más de una variable, ya que no se pone símbolo. Toca ponerlo en plural, que sería símbolos. Ay, mi madre, ¿por qué no me corre? Ok, creo que este ya no va en mayúsculas. Símbolos. Y listo, ya. Hay definir la x y la y. Entonces ya puedo hacer, digamos esto, abrimos código. Miremos aquí derivadas parciales. Creo que está por aquí. Creo que también es div. Creo que es div, miren. Nosotros vamos a ver derivadas parciales. Entonces ponen div. Entonces quiero derivar x al cuadrado. Pues primero definamos bien. Vamos a poner una función. Lo voy a llamar f. ¿Sí? Entonces f va a ser x al cuadrado. Más y elevado al cuadrado. Igual. Y ahí voy a imprimir. Ah, bueno. Y le voy a decir aquí. Es para que me entregue la f. ¿Sí? Yo también le puedo decir así. Pero no me acuerdo. Uno que me imprima, que me imprima que tengo en la f. ¿Sí? Que me imprima que tengo en la f ya. ¿Sí? Pero también puede poner f y ya. Y le voy a entregar la f. Miren. x al cuadrado más y al cuadrado. Sencillo. Entonces yo agrego aquí un código. Y le digo. Mire. Yo quiero la derivada. La derivada de esa f. Coma. Pero respecto a la variable y. Y entonces me la hace. Dice que de respecto a la variable y es 2y. ¿Sí? Pero puedo complicar aquí esto. Decirle que esto también está multiplicado por x. Elevado a la 3. Corro acá. Y le digo. Bueno, Adrián. Con respecto a la variable. Y pues ya vamos a pensar. 3x al cubo y. ¿Sí? Y bueno. Y así. Cualquier cosa que se les ocurra. Matrices. Acá también tenemos matrices. Yo puedo llamarla matriz A. Yo puedo decir. Sea A. Igual. Pongo aquí matrix. Miren. Miren. Que el mismo me ayuda. Matrix. Y aquí yo defino la matriz. Entonces digamos. Aquí le pongo 2, 3, 4. ¿Sí? Y acá coma. Abro otra. Y acá pongo 2, 5, 6. ¿Sí? Y miren. Aquí le voy a decir que me imprimo la matriz A. A ver cómo se ve. Y miren mi matriz A. ¿Sí? Y ahora digamos. Yo puedo definir la matriz B. ¿Ya vieron a la línea, muchachos? ¿Sí? ¿Sí es cierto? Los que están aquí ya vieron a la línea A. Entonces tengo aquí B. ¿Sí la vieron? Entonces miren. Pongo aquí menos 2. Acá pongo el 8. Miren. El 6. Bueno. Tengo esas dos matrices, mejor dicho. ¿Sí? Voy a darle correr. Ah, qué boba. Qué boba. Tengo que ponerle B para que me imprima la B. Entonces miren. Aquí está la matriz B. Y después yo puedo poner aquí un simple cálculo. Decirle. Mire, hágame ya la matriz A por B. A ver. Es así. Creo que es A.B. No, tampoco. Creo que es A.Dot. Creo que es así como se multiplica la matriz. Sí. Ya. Y ahí. Sí las multiplico. A ver. ¿Esta matriz es de tamaño qué? Bueno. Suponemos que no me acuerdo. Entonces miren lo que yo pongo. Multiplicación. De matrices. En simple. Y seguro ya hay algún blog. O algo. Blog no me refiero a cartón curriculado, ¿no? Me refiero, digamos, a una página. Y vamos a que hay un blog donde me va a decir. Ah, bueno. Pues me mandó al mismo. Pero. Sí, es esta misma página. Pero. Pues a donde están las noticias. Entonces yo aquí. Mira. Me pongo a mirar. Ah, miren cómo se multiplica. Con el asterisco. Y listo. Voy aquí. Y pongo a. A por B. ¿Listo? Es un error. No sé por qué no está bien. Esperen que aquí hay un error. No hay lapsos por aquí. ¿Por qué no dio a por B? Profe, creo que esas matrices no son multiplicables. Es cierto. Ah, sí, tiene. Ah, muy bien. Estas chingas están en la jugada. Sí, señor. Ese es el problema. A ver. Esa es una matriz. ¿Qué? Dos por tres. Sí, señor. Entonces hagamos esto. Pin. Patatín. Y acá patatán. Sí, ese es el problema. Ya. Hija madre, esto tampoco. Espera. Ay. Ay madre, volvamos a las dos por dos para no joder aquí la vida. Profe, creo que para resolverla tocaría con sustitución. ¿Qué? ¿La multiplicación de matrices? No. Ya. Listo. Ahí está. ¿Cómo se sustitución? No. Estamos multiplicando la matriz A que es esta y la matriz B por la matriz B que es esta. Miren, ustedes pueden también, con solo un código que busquen en internet pueden hacer muchas cosas. Ustedes pueden coger la matriz A y elevarla al cuadrado. O sea, esto no significa coger cada elemento de la matriz y multiplicarlo y elevarlo al cuadrado. Significa la matriz A por la matriz A. Para esto. Sí, puedo hallar inversa de una matriz. No sé. No me acuerdo el código, muchachos, para inversa. Pero inversa de A yo creo que debe ser algo así. No creo que Python tenga algo tan difícil. Miremos por aquí cómo es inversa. Bueno, lo que no sé, se preguntan. Le preguntamos a Google. Matriz inversa. Matrices inversa en sí. La idea es que ustedes, muchachos, aprendan por su cuenta, que no dependan de mí. Que ustedes mismos se acostumbran a este lenguaje. Y créanme que si ustedes se llegan a acostumbrar a esto, más adelante, no sé, en una empresa o algo que los contraten, ya están familiarizados con este código. Y pueden hacer muchas cosas más. Por ahí no ven la inversa. Yo no me acuerdo cómo era la inversa. Creo que era A. Pues me imagino que debe ser a la menos 1. Pues hagamos esto. Miren. A elevado a la menos 1. Sí, debe ser así de sencillo. Es que Python es muy cercano a la cognición humana. Sí, miren, eso es lo inverso. Pues él piensa como nosotros pensamos. Entonces, por eso es muy fácil entender este lenguaje. Y listo, muchachos. Bueno, tenemos un tiempito para que me digan todas las dudas que tengan hoy. Igual la otra clase la vamos a dedicar solo a dudas de ese taller de ayudadas integrales, ¿ok? La otra hora que tenemos. Pero aprovechemos si quieren estos 20 minutos para mirar dudas también. Lo vi para hacer gráficas. Ah, bueno. Ah, les quedó gustando. Pues miren. Para hacer gráficas con plot. Tú le dices acá. Tú le puedes preguntar. Pues las gráficas no me gustan. Bueno, para las gráficas hay una cosa más avanzada que se llama plot.ly. Pero no los quiero confundir. Quiero que vean esto muy sencillo. Entonces yo le puedo decir aquí gráficas. En Sympad. Y seguramente me va a mandar a la documentación. De cómo se hacen gráficos. Geometría, ta, ta, ta. Ven por ahí graficación. Sí, acá está graficación. Grafiquemos esto. Entonces. Iremos a ver qué nos dice plot. Acá está. En dos dimensiones se hace de esta forma. Creo que es con plot. Pues ensayaremos a ver. En últimas. Pero no verá qué roto. Yo lo hago con otro o con otro. Pero yo creía que es plot. Grafiqueme. Digamos que nos grafiquen x al cuadrado. Sí. Miremos a ver si lo hacen. Bueno, a mí más o menos la dice x al cuadrado. Pero yo le puedo agregar aquí más cositas. Lo que pasa es que no estoy usando todo lo que él tiene. No, pero me gustan más. Pues realmente, muchachos, para gráficas yo uso otra cosa. Yo uso algo que se llama Plotlib. Es la mejor librería que hay de Python para gráficas. Le gana GeoGebra. No, pero no le gana GeoGebra. Lo bueno de GeoGebra es que es muy sencillo. Pero digamos que está haciendo gráficas muy poderosas. Gráficas como para artículos científicos. Como para ponerlo en un trabajo así. Que digan, oh, esto está muy chévere. Es para eso. Bueno, miremos aquí una documentación. Redacción acá. Estos son unos manes de los desarrolladores hablando de qué. La instalación, no. La documentación, dónde está. Ven para allá lo que diga documentación, muchachos. La documentación. Un momento aquí en el que la desplazada. Es por acá. Coloquemos las mejoras en gráficas. En plot. Y acá creo que la nueva foto es la... Bueno, esta página de Paibonacci me gusta mucho. Esto se explica de una manera muy sencilla. No, pero es que esperen que es que haya una página tan chévere. Creo que es esta. Vamos a ver si es esta. No. Es que hay una página que resume todo. Ah, ya. Creo que ya la encontré. Es esta. Visualización. Pues miremos a ver si es esta. Creo que es esta. Ojalá, sí. Bueno, mire. Acá está, digamos, la visualización de gráficos. Con esta. Pero es que, güey, hay un gráfico. Es que yo tengo un documento donde hiciste gráficos con esto. Aquí, ya. Oh, por fin. Mejor dicho. Ah, ya lo tenía de favorito. Miren, se las voy a compartir. Oh, por fin la encontré. Esta página, muchachos, es una página para hacer gráficos. Muchísimas. Entonces, digamos, vamos a ver qué queremos hacer. Nosotros vamos a usar gráficos en tres dimensiones, ¿no? Entonces, cojamos este código. No necesitamos saber de programación, nada. Lo único que necesitamos hacer es, esperen que cargue, porque esto siempre, estos gráficos son de tan buena calidad, que se demoró la página encargada con ese internet. Entonces, digamos, yo me copio todo esto, miren. Está lento. Miren, yo me copio todo esto. Bueno, copiémonos algo sencillito. Copiémonos esto. O, bueno, mejor. Bueno. Yo me copio esto. Y lo voy a pegar acá, miren. Esto es una, esto es muy feito a comparación de lo que vamos a hacer. Y así como hay parada, tres dimensiones. ¿Qué me está diciendo acá? Ah, ya sé lo que pasó. Es que tengo esta página traducida. Y me cambió todo el código a español. Basta con que yo copie este código, miren. Y lo pegué acá. ¿Y qué pasó acá? Ya. Es que me faltó importar lo más importante. Toca importar plotit graph. ¿Sí? Toca importar esa librería para que esto pueda... Solo tengo la librería panda. Panda es una librería para datos. Porque seguramente acá tienen un archivo en Excel. Ese es un archivo separado por comas. Un archivo en Excel que tiene unos datos. Entonces, este, el panda, es el que toma los datos de Excel. Y plotit es el que los grafica. Entonces, miren lo que podemos hacer acá, muchachos. Son gráficos interactivos. ¿Sí? Pues ustedes dirán, no, pero solo se pudo ese. Pues simplemente aquí con cambiar un... Con cambiar algo de código. Solo con cambiar algo aquí de código, se pueden hacer gráficas en tres dimensiones. Yo lo hice. Yo creo que lo tengo por aquí. Si quieren se los muestro. Cuando estaba explorando esta librería. Creo que lo tengo por aquí. Gráficas, no. ¿Dónde lo tengo? Ah, lo tengo por aquí en otro lado. Serenade. Bueno. Creo que lo tengo en otro correo de la noche. Sí. Ah, no. Sí. Creo que lo tengo en otro. Ya. Entonces, vamos a ver si tengo aquí los gráficos en plotit. Podemos graficar gráficas en tres dimensiones. Acá. Ya, mírenlas acá. Gráficas en tres dimensiones con plotit. Si quieren, ahorita se los comparto. Para los que estén interesados en hacer gráficas acá en este curso. O mejor dicho, aquí ya queda pegado, ¿no? En esto que les estoy compartiendo. Pero, ¿qué tal les parecen estas imágenes? Las de GeoGebra no son como tan... O sea, en comparación con esas no tienen como tanta calidad, ¿no? Sí, tenemos calidad estas. Se les nota la calidad. Miren, les voy a pegar. Vamos a hacer X al cuadrado más Y al cuadrado. Voy a hacerla con... Ya, ahí está abriendo. Hasta que lo encontré. Voy a cerrar esto porque no se me pongo lento. Esta página ya no la necesitamos. Esto tampoco lo necesito. Y nos quedamos con esta que está paginada. Entonces, miren, solamente con este código. Que tiene acá un error. Miren, solamente con este código. Que les voy a pegar aquí el código. Ya pueden hacer cualquier gráfica en tres dimensiones. Miren. Y me muestra curvas de nivel. Es una librería muy potente. Le gana a Maple. Con... Digamos, la que dice ahorita, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, yo simplemente pongo... Aquí, que el R... El R es como si fuera el Z. Que me grafique X al cuadrado más Y al cuadrado. Sí, que esta es la que dice... En GeoGebra. Bueno, no me... Lo que pasa es que tengo aquí un error. Pero... Lo que pasa es que después le saco un R es cuadrado. Tendría que borrar esta R. Y decirle que el Z... Solo sea X al cuadrado... Más Y al cuadrado. Ya. Solamente tienen que modificar aquí. No modifique más. Deje todo lo demás igual. ¿Sí? Si que alguien quiere ponerle lógica a esto... Eso se lo explico. Pero solamente lo dejo aquí. Esto y yo. Miren. Esta fue la que hice. ¿Qué hice en GeoGebra? ¿Sí? Ni siquiera hice lo dejo. Miren. Realmente, ¿qué se hizo? Aquí se construyó en los X. ¿De dónde a dónde voy? ¿Sí? Con NAMP. NPV. Aquí, ¿de dónde a dónde van a ir los Ys? ¿Sí? Aquí construyo lo que se llama una malla. ¿Sí? La malla de los X y los Ys. ¿Sí? Y aquí le digo que cada X y Y... ¿Sí? Le aplique esta función. Y todo esto es para hacer gráfica. Y esto último significa... Hágame la gráfica. ¿Ya? ¿Sí? Más o menos explicándoles el código. ¿Sí? Pues ya no sé, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de que trabajemos el proyecto final acá? Pues muy útil. Me parece a mí. ¿Les parece? Creo que aquí... Es como un inicio. Sí. Pues creo que con esto yo me puedo enfocar más bien en poner el problema. Y que ustedes busquen la forma de hacerlo. O sea, de aplicar las matemáticas a ver cómo se resuelve. Obviamente lo tiene que plantear. Pero pues no se tiene que desgastar haciendo cálculos, digamos, muy tediosos. Pues obviamente en el transcurso de todo el curso sí los tiene que hacer a mano. Pero digamos que ya lo último descansa de hacerlo a mano para ponerse más bien a pensar cómo se aplica. ¿Sí? A resolver sólo problemas. ¿Sí? Podemos poner problemas de optimización, problemas de... ¿Yo les leí a ustedes el programa, muchachos? ¿Sí, cierto? ¿No? ¿Cuál? Yo no les leí el programa. El sílabo, si no les dije, como un cronograma del curso. ¿No se los dije, muchachos? Sí, sí, sí. Creo que sí, profe. No, bueno. Pues vamos a tener una parte. Alguien iba a hablar y se le quedó como pegado a él. Miren, el curso ya para finalizar esta clase. Aquí donde dice análisis vectorial. Ah, sí, ya quise lo subir. Entonces, digamos, ya lo último, muchachos. Vamos a ver estos temas que son claves. Estos extremos relativos, puntos de silla. Y vamos a ver problemas con máximos y mínimos, integrales doble, integrales triples. Entonces, todos estos tienen problemas. Problemas bastante. Sobre todo aquí hay una parte de máximos y mínimos relativos, puntos de silla. Aquí toca ver multiplicadores de la gramática. Entonces, todo eso lo podríamos hacer. Esos problemitas, todos los podríamos hacer en paritón. Aquí. Sí, obviamente tienen que hacer los cálculos. Y, por ejemplo, aquí tienen que desayudar con esto. Factorizar, simplificar. Bueno, no sé. Construir la matriz geciana. ¿Por qué vamos a hacer? Vamos a ver matriz geciana. Vamos a ver criterio de la segunda derivada de tres dimensiones. Todo, pues, lo programan acá. Y ya. No sé. ¿Qué opinan? ¿Les parece chévere? Sí, está muy bueno. Bueno, muchachos. Entonces, hasta ahí llegamos. Vayan haciendo las derivadas. La otra clase es una hora. Solo, muchachos, para resolver derivadas y hacer integrados, ¿vale? Y ya la otra clase empezamos a ver el tema de Cónicas. La otra sesión. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. La otra semana solo nos dediquemos a Cónicas. Listo, muchachos. Entonces, que tengan buena noche. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.